Es cierto, adornadito. Salí, la gruta de las golondritas no la conocemos. Hay mucha gente. Ah, ahí está el chico que tiene su borrito que tiene pelito arriba. Sí, como moicaño. Ese, me gustó. No sé por qué me recuerda a este personaje de Reyes de las Olas, que es un gallo. Ah, ya. Mira, ya lo cambiaron, ahora lo hicieron con los gallos. Es cierto. Porque se pudre, también. Es lo que decimos, mira, lo quitaron porque se pudre. Mira, ahora lo hicieron en materia. Mira, mamá. ¿Ah? No hay las piñas. Ah, pregunto en mojaco. Sí.